La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es el bienestar, la alegría, la auténtica salud. Pues estamos otra vez aquí con Sinverguenza Ajena, que vamos a hacer pues lo que viene siendo un usurpamiento a la Casa Barajas. ¿Os parece bien? Perfecto. Pues a ver, el plan... ¡Que le jodan! El plan es entrar por la puerta. A ver, explica el plan. Que te hemos hecho la de Figo. Le decimos que hemos hecho la de Figo a Andrés y que nos hemos ido sin él. Claro. Y él entra, va a meter a Barajas habitación y nos vamos a meter todos al salón y nos vamos a sentar ahí de tranquilo. No nos ha invitado, no nos ha invitado. El otro día éramos 6 y estábamos a cabreo. Vamos a seguir 6 más 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 personas. Gracias Ana. Y cuando entremos nos vamos a sentar todos en el salón así... Ha sorprendido. Claro. Androides intergalácticos con protón propulsores y tentáculos eléctricos. Hola, soy Dark Harrington de androides intergalácticos con protón propulsores y tentáculos eléctricos. Dark Harrington en base lunar. Debido a una mala transmisión subespacial tengo excedentes de androides intergalácticos con protón propulsores y tentáculos eléctricos. Y quiero que aprovechen también esta oferta. Continuamos el camino. ¡Gracias! 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 2 Vale, vamos. Marajas? Marajas? Que me han dejado estos cabrones estirados, que si me puedo subir, ¿cuántos hoy? ¿Quién es? Eh, Andrés. Sí. Fase 1 completada. ¿Qué pasa, bicho? Se lo ha movido, se lo ha movido. Sí, pues los vecinos, los vecinos estaban flipando. ¿Han visto ochos así? Hombre, yo creo que nos hayan descubierto un poco más pronto. Es que he trabajado muy poco, señor Casamento. Pues ya no llegáis a Madrid, coño. Se lo hace y parto y dicho yo, que se jodan. La droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es el bienestar, la alegría. Gracias por ver. Comprendido. Hay cinco derechos universales que son innegables a los hombres. Un es la vivienda. Otro es la ropa. Otra es la dignidad, y en fin, no te hace mal que salga de los otros, no te hace mal vida.